A cinco años de la masacre, aún no hay ninguna sentencia por los... Hay 36 detenidos por parte de la Fiscalía General de la República de este lamentable suceso. Y sí, si la Secretaría de Gobernación tiene la orientación de que en caso de que así lo requieran, estarán siempre las puertas abiertas, entiendo que la Fiscalía los va a recibir también, creo que el día de mañana. Gracias. No me lo han pedido hasta ahora, entonces tiene la Secretaría de Gobernación, tiene la orientación y también la Fiscalía. Es un caso que está en manos de la Fiscalía General de la República, ya han detenido a 36 personas y mañana tienen reunión con ellos. Además, vamos a esperar a ver qué pide la familia.